Yo le decía al ministro Chubasque, por ejemplo en la provincia de Duarte, pero no solamente en la provincia de Duarte, en la mayoría de provincias, incluso en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo, cómo la gente anda con las armas de fuego como si fuera el Viejo Oeste. El Viejo Oeste. Entonces, tenemos un plan de mi país seguro. Se supone que está vetado la importación de armas de fuego. Entonces nos preguntamos cómo tantas armas en manos de civiles y de la forma que la usan, o sea, exhibiéndola, usándola. Fíjense ustedes esta imagen que nos hicieron llegar de dos socios. Esto fue en la capital del negocio llamado Power. Me parece que sí, negocio llamado Power en la ciudad capital. Parece que en medio de tragos comenzaba una discusión por un dinero. Uno de ellos le fue a cobrar. Tenemos ahí la imagen, señor director, la número 10, me parece, la número 8. Y fue a cobrar, y este le disparó, ocasionándole la muerte instantáneamente. Ahí vamos a las imágenes. Miren, por eso las armas de fuego, yo he dicho, y un día de esto vamos a traer aquí a nuestro hermano y amigo Reynoso, que es experto en armas. Si usted no va a utilizar, esto lo aprendí yo cuando entrevistaba a policías y personas con la experiencia, si usted no va a utilizar su arma, no la saque. No la saque. Mira, el socio, si ustedes ven ahí, tiene el arma en la mano y el otro tiene una escopeta. Entonces, cuando el socio, imagínate, en medio de tragos borracho, cuando el otro va encima, ustedes ven como que él no va a dispararse, no va a levantar su arma. Entonces, automáticamente, el instinto, si tú tienes un arma en la mano y el otro te la saca o intenta. Yo he visto muchas personas que lo han asesinado precisamente por eso. ¿Por qué? Porque, es más, yo conozco un caso, que no voy a decir, no, porque no quiero revivir ese momento tan triste, que una persona amagó, ni siquiera arma tenía, y estaba discutiendo con otro que estaba armado. ¿Me explico? La persona estaba discutiendo con otro y el guaremate que estaba atrás, tenía la pistola. Cuando la persona estaba discutiendo, hizo así, como que iba a jalar un arma y no tenía nada. El guaremate, lo mató. Señores, si usted no, si usted es mejor, ni siquiera sacar el arma. Discusiones, hay discusiones que usted la puede resolver hablando. Y si usted no puede hablar, usted se va y espera que los ánimos se bajen y al otro día habla. Porque miren ya, le costó la vida a ese señor y a la persona que lo hirió, o sea, que lo asesinó, lo mató, está detenido. El nombre es, casualmente se llama Roberto. Esto fue el lunes pasado. Muy lamentable lo que está sucediendo con la violencia. Ayer presentamos el asalto en Azo. En Azo, en San Pedro. En San Pedro, perdón, San Pedro. Estoy como en la mitad. En San Pedro, donde personas camuflajadas con ropa militar entraron a un restaurante asaltadas. Aprovechándose de que todo el mundo estaba pendiente. Sí, en San Pedro, Macorís. Señores, ayer en la celebración, muchos vehículos fueron violados y muchos robos. Atención general, Juan Pablo Ferreira Veras. Yo entiendo que o la policía o no hizo el trabajo o no sé qué pasó. Yo no vi. No, no, había policía. No, no, pero yo, por lo menos dentro del concierto. No, no, había mucha policía. No, yo no te estoy diciendo que había mucha policía. Pero quizás no hicieron la logística, la logística que, por ejemplo, en Nueva York, el alcalde Eric Adams va a volver otra vez a integrar una policía encubierta. Que esa policía que se mete en los conciertos, en las cosas y se penetra. Eso mismo para prevenir y para dar con esos delincuentes. Para la cantidad de personas que habían allí. Sí, había muy poca policía. Se debió de pedir. Muy poca, ¿no? Pues se dice, mira, que por cierto, me habían informado. No sé, tengo a veces un instinto. Yo me fui y dije, bueno, ya esto se ve como que se va ahí terminando. Y yo lo que quiero es también evitar los tapones que se van a armar. Pero sucedió un pequeño inconveniente, Roberto. Dentro de ese pequeño problema y una parte de los que estaban en concierto salieron corriendo. Pensando que algo con pistola, algo con un arma blanca. Gracias a Dios no se ha reportado nada de algún herido dentro de lo que sucedió en el día de ayer. Pero sí, soy testigo de que varias personas de mi alrededor, donde yo estaba, fueron, Roberto, totalmente asaltadas, pero a discreción. ¿A cómo? Sí, personas que le llevaron sus celulares. ¿Cómo así? ¿Asaltadas a discreción? Sí, que le llevaron el teléfono y no se dieron cuenta. Explícame el término asaltado a discreción. ¿Cómo son los asaltos a discreción? Yo lo voy a explicar. Explícame, Paula, asalto a discreción. Bueno, yo estoy aquí parada. Viene Videl y silenciosamente me introduce una mano en mi bolsillo. Me saca mi celular, por ver la otra. Sí, pero eso no son asaltos, eso es un robo. Mi cartera. Eso es asalto a discreción. Es un ruidista, como se le conoció. Es un ruidista, como dice. Pero independientemente, y mira, le doy el dato, mayormente, y se lo digo porque he estado involucrado en muchos eventos multitudinarios y yo he sido víctima, por ejemplo, en un evento de Quédeme Cómo Soy, a mí me llevaron un iPhone. ¿Se lo llevaron? Se lo llevaron. Ah, ¿tú te acuerdas, Pedro? Y no me mandaron a rastrear. ¿Cómo? No, porque mira, ojo, este tipo de evento que la policía debe de tomar en cuenta cuando hay evento multitudinario, los delincuentes internacionales, oigan bien, delincuentes internacionales vienen con una banda y muchas veces reclutan delincuentes locales. Por ejemplo, los centroamericanos, mexicanos, venezolanos, son expertos en robar celulares para exportarlos, porque estos celulares los venden por pieza y los compran a buen precio, principalmente teléfonos inteligentes. Sí, Roberto. Entonces, estos son bandas que vienen y adiestran algunos ladroncitos locales y van con logística, o sea, eso no es lo loco, van con apuntadores de comunicación y dicen, mira, ahí va una pendeja con la cartera abierta. Fulano está saltando mucho, o sea, oye, y son algo, o sea, una industria de ladrones, eso no es improvisado en eventos multitudinarios como el que pasó ayer. Ahora, Roberto, hay dos cosas. Sí. También usted debe, lo que esté tomando, lo que sea, que se sienta muy contento, usted debe de tratar de sentirse que usted es humano, que usted tiene dos pies sobre la tierra, porque a un amigo mío, Roberto, en el área que estaba frente a la tarima, le roban el teléfono, le prestan otro que llame a su casa, aquello, y también le roban ese. No, no, pero ya sí, no. Pero eso es una, eso es una. Y lo segundo, lo segundo, Roberto, ya que tú hablaste de datos, te voy a dar el siguiente dato. 17 teléfonos, 4 billeteras, 2 carteras, fueron lo que se llevaron las personas, los ladrones, diría, en San Pedro, el sábado, a los fanáticos de Gigantes del Ciudad. Sí, en San Pedro. Acabaron con los fanáticos de Gigantes del Ciudad. No, pero que, mira, es que, le reitero, estos no son ladrones normales, son bandas. Gente preparada, que se especializa. Se especializa en robar en eventos muy mal. ¿Qué pasa? 17 teléfonos, Roberto. Sí, pero eso es poco. Eso es poco. ¿Qué pasa? Miren, ¿qué pasa? Que nosotros, o sea, el dominicano que vivimos, por ejemplo, y esto no, aquí en México, en una serie del Caribe casualmente, hubo un grupo de compañeros que les robaron los teléfonos también. Miren, a mí me robaron el teléfono en el evento Quierenme Como Soy y fue por descuido porque yo llegué con mi hijo Ronald, pequeño, lo llevaba en brazos y con la rapidez, casualmente yo había comprado otro teléfono, yo llegué un día antes de Estados Unidos, tenía el teléfono nuevo que compré alante y por rapidez me puse el otro atrás porque no había pasado los datos. Entonces, cuando voy caminando con Ronald, lo cargo y eso fue en fracciones de segundos para salir de un área que estaba cerrada y más protegida. Entonces, para caminar a otra área y en lo que salí, fracciones de segundos, me sacan el teléfono. Yo me di cuenta que fue una señora, incluso yo me di cuenta porque cuando la señora me pega, yo de una vez me viro, pero lo que hacen es lo siguiente. Por ejemplo, se te pega, te empuja, cuando ven pariguayos como yo en ese momento, con el celular detrás. ¿Se me ha sucedido ahora? No, no, espérate porque ahí voy con la otra parte. Te empuja, te sacan el celular y no se quedan con él, se lo pasan a otro y ese se lo pasa a otro y ese se lo pasa a otro hasta llegar al que lo tiene y lo guarda, lo desconecta, le quita la batería y de una vez ya el teléfono jamás y nunca aparece. Ahora bien, ¿qué le digo yo a las personas? En eventos multitudinarios, ¿qué usted hace con una jodida cartera? ¿Qué usted hace con un celular metido aquí atrás? Exacto. ¿Eh? Yo me monto mi celular. Lo primero, yo no uso cartera. El carterista que me va a carterer a mí, lo que me va a agarrar las nalgas. Sí, porque no me va a carterer. Cuidado. Entonces, yo lo que, por asunto de salud, porque, o sea, no es saludable usar cartera a los hombres porque esto te debía la columna vertebral. Entonces, yo uso mi celular alante, en el bolsillo. Roberto, mira, te voy a dar un tip. ¿Qué te llevas a ti? Para las carteras. Un tip, un tip, porque uno solo. Si fueran varios, fueran tips. No, mentira. Tú sabes que en Santo Domingo, en Santo Domingo. Exacto, tú es periodista. Yo soy milenial, Roberto. Bastante seria soy yo, así que estén tranquilos. ¿Tú cada rato quieres que yo me diga más y qué? ¿Tú sabes que en Santo Domingo se utiliza mucho cuando usted utiliza carteras o mochilas? Es ponérselo adelante y todo lo que usted lleva, pues, entrárselo adelante, ponérselo adelante, nada detrás. Porque en Santo Domingo aquí pasan eventos multitudinarios, pero allá cuando usted toma el metro, va caminando fácilmente. Hay muchas personas que son carteristas o descuidistas, como se llaman en el argot popular, que hacen este tipo de robos. Y nosotros, pues, tenemos que tener la precaución de vida. Así que ya ustedes saben, en Santo Domingo, en el metro, en Carrito de Córdoba. No, en cualquier parte. En el evento multitudinario, en cualquier parte. Otra cosa, mira. Utilice el celular adelante, cartera adelante y todo donde usted lo pueda gastar. Aquí vimos unos tics hace un tiempo atrás, cuando estaba en boga. Las mujeres, y me excusan, esto no es nada machista ni tampoco nada que ver. Si no, son muy descuidadas. Muy descuidadas. Por ejemplo, empiezo con mi esposa. Yo le digo, mira, usa dos carteras. Una con todo tu documento atrás, en el asiento de atrás, abajo. Y otra carterita con tres papeles en el asiento delante. ¿Por qué? Porque si un atracador te encañona, como ha pasado en un semáforo, te encañona, y te pide la cartera, tú le pasas esa carterita sin nada. Atención, mujeres. Atención, Paola, que tú me estás mirando, que usa tu carterón con todos los cuartos y toda la vaina ahí alante. Entonces, tú pones una carterita, cookie car, la dejas en tu vehículo, fija. Una carterita cookie car. Y tu cartera con la moña, tus celulares, tus documentos, la pones detrás. Te pararon, un atraco. ¡Ah, la cartera! ¡Pasa la cartera! Le tiras esa cartera. Igual que andar con un celulacito ya de esos desfasados. Y se lo digo porque las mujeres son más vulnerables y más las que andan en vehículo. Ustedes compran un celulacito de esos, de juguete incluso, y un atracador viene, y usted, mira, ve cómo anda Paola. Esa cartera de Paola, el que se cuesta esa cartera, esa cartera deja de trabajar el año completo. Claro, el año completo deja de trabajar, por Dios. Ahora tienen que andar como yo, Roberto, mira. 400 dólares cuesta esa cartera. Solamente la cartera cuesta 500 dólares. Una Louis Vuitton, ¿bien? No, esto es una Toria Store. ¿Una quién? Una Toria Store. Oye, esa vaina. Bueno, entonces, atención usted que me está viendo. Cuando usted le da un concierto, a un concierto, por ejemplo, en un concierto lo único que usted debe llevar es su boleta. Exactamente. ¿Su boleta? Atención, mi cartera es china. Es comprada en la calle Duarte, es china. O sea, no es nada original. Roberto, Roberto. Y Paola no usa dinero en efectivo, por favor. Y los hombres, el efectivo, la media. No, no, porque espérate. La media. Sí, ya hay otro gobierno. Ah, pues para detectar. No, pero espérate, Luis. Pero espérate, Luis, un hombre con el dinero adelante, porque es un pantalón o un jean, que yo uso jean. Ah, pero está bien. ¿Cómo te vas a sacar dinero? Ah, pero está bien, el sábado en el jocamiento, el juego de los gigantes, me faltó de siete datos, se llevaron 50, 35 y 10 mil pesos a tres gente diferente. ¿Pero de dónde? De por sí que de adelante. De adelante, Roberto. Eso es mentira. Roberto, te lo sacan si tú no lo cuentas. No, no me hablan mucho. Es que de un jean no te va a sacar dinero. Roberto, Roberto, pero que... Que me llame a un ladrón y me lo diga. Oh perdón, Roberto se tienes que daar. Par. ¡Gracias!